Kade Kowell está viviendo un gran momento con la playera de las Chivas de Guadalajara, convirtiéndose en el jugador del rebaño con más goles en el torneo Apertura 2024. Gracias a sus destacadas actuaciones, ha logrado regresar a la selección de Estados Unidos. Giovanni Reina, quien milita en el Borussia Dortmund, no pudo participar en los recientes amistosos internacionales debido a una lesión en la ingle, lo que llevó a que el delantero rojiblanco fuera llamado de urgencia. Contra Canadá ingresó 13 minutos y en el partido frente a Nueva Zelanda tuvo 14 minutos de acción. Con una racha positiva en el torneo, un gol frente a la América en la CONCACAF Champions Cup y experiencia internacional reciente, ¿será capaz Kade Kowell de marcar en el próximo Clásico de México? Chivas se prepara para volver a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a América en una nueva edición del Clásico Nacional. En medio de esto, Eric Gutiérrez, fichaje bomba en la gestión de Fernando Hierro, confesó que estuvo cerca de llegar a Cruz Azul. A lo largo de los últimos mercados de pases, el rebaño sagrado no tuvo refuerzos que llegaran y marcaran la diferencia. Hasta el momento, solamente el que terminó de rendir de esa forma fue Kade Kowell, quien desde que llegó hasta la actualidad comenzó a subir su nivel y solamente le resta ajustar detalles en la definición. Por otra parte, uno de los jugadores que comienza a dar grandes sensaciones es Eric Gutiérrez. El mediocampista fue el fichaje bomba que nadie esperaba que se le dé a Fernando Hierro en la apertura 2023, mientras esperaba que arribe un centro atacante importante. A su vez, en diálogos en Chivas TV, el elemento rojiblanco dio a conocer que pudo haber sido jugador de la máquina cementera de la Noria. Me iba a regresar antes de eso. Cuando empecé a jugar con Roger Schmidt, tenía una oferta de Cruz Azul y ya estaba. El que está en Monterrey ahora estaba en Morelia. Se portó mis respetos para él por cómo se portó conmigo. Agradecido por interesarse en mí, pese a que no estaba teniendo minutos, se explicó. Y agregó, hicieron la oferta formal y Roger me citó. Yo rechacé la oferta. Vas a jugar todo conmigo. No te voy a dejar regresar a México. Y me quedé. Sin duda, el Guadalajara tuvo suerte de que haya decidido quedarse un tiempo más en Europa. El Guadalajara se encuentra en plena preparación para enfrentar a América por el Clásico Nacional. Fernando Gago debe definir un equipo que recuperó a piezas importantes como la de Jesús Orozco, quien regresó a entrenar a la par del grupo luego de desgarrarse. Por otro lado, Amor y Vergara comenzó un nuevo proyecto en el rebaño sagrado, pero no para traer refuerzos. A su vez, la esposa de Fernando Hierro destapó lo difícil que fue abandonar al Guadalajara, mientras que América pierde una pieza clave en el once para el juego del próximo sábado. Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer lo difícil que fue para Fernando Hierro abandonar a Chivas. El más dolido era él. Dijo que fue la decisión más dura que le tocó hacer, pero la afición muchas veces no ve todo en general. Expresó Fanny Stikovic, quien afirmó no ser su esposa, sino su amante, porque el español estaba casado con el rebaño sagrado. Chivas recuperó piezas importantes para el Clásico Nacional que tendrá el próximo sábado contra América. A su vez, el destino le lanzó un guiño debido a que estaría descartada la presencia de Sebastián Cáceres luego de terminar lesionado con Uruguay. Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer que Amor y Vergara cumplirá el sueño que Jorge Vergara quería cumplir con Chivas. Se trata del Complejo de Nación Chivas, un establecimiento para desarrollar y potenciar a jugadores de la cantera rojiblanca. La salida de Fernando Hierro de la dirección deportiva de Chivas fue un golpe que dentro de la institución no han podido superar por completo. Sin embargo, la esposa del español Fanny Stikovic reveló cómo se tomó la decisión de marchársela al nacer, situación que afectó al europeo. La pareja del ex directivo del Guadalajara es una emprendedora y periodista croata que contó algunos detalles de lo que vivió en su aventura por México, por lo que aseguró que fue muy difícil para el ex elemento del Real Madrid el abandonar al rebaño, ya que inclusive aseguró que Hierro estaba casado con el chiverío y ella era como la amante. Eso pasó de último momento. Me comunicó y cuando me explicó todo, sus razones y las cosas, me dio mucha pena porque quiero mucho a México y a Chivas. Lo tengo que apoyar porque es un hombre de valores. No es alguien que va a tomar una decisión por cualquier motivo, sino que existe una buena razón para tomarla. El más dolido era él. Dijo que fue la decisión más dura que le tocó hacer, pero la afición muchas veces no ve todo en general. Todo se tiene que enfocar en lo bueno que ha hecho, porque yo siempre bromeaba de que él estuvo casado con Chivas y yo era la amante. No tuvimos luna de miel, ni viajes con bebé. Estaba muy entregado a su trabajo, enamorado y agradecido. Fernando viene de mayor presión. Viene jugando 14 años para el Real Madrid, jugando a finales frente a 100.000 personas y mundiales, encargado de la selección española. Es un hombre que lleva muy bien la presión, no lo veo estresado. El paso de Matías Almeida por Chivas es histórico debido a que todo lo que jugó lo llegó a ganar, por lo que a jugador al que le hablaba lo convencía para que sea rojiblanco. Sin embargo, destapan que Jesús Martínez le truncó un importante fichaje al Guadalajara cuando el argentino era entrenador del rebaño sagrado. A lo largo de la dirección técnica del pelado, el Guadalajara no paró de trascender a nivel local e internacional. Con jugadores mexicanos, el conjunto rojiblanco era uno de los equipos más temibles de la Liga MX como de la CONCACAF. Por otra parte, Matías Almeida marcó un antes y un después en Chivas, debido a que tenía un plantel al que convencía de los pasos a seguir. Es más, lograba convencer a los diferentes futbolistas para que sean nuevos refuerzos del Guadalajara. Erick Gutiérrez le confesó a Chivas TV que vivió esto cuando su nombre comenzó a sonar como posible refuerzo del rebaño sagrado previo a salir al fútbol de Europa. En su relato destapó que el pelado se acercó para convencerlo y que Jesús Martínez lo echó. En Pachuca llegó un momento antes de salir a Europa en el que salieron equipos que se interesaron en mí. De hecho, cuando estaba Almeida en el salón de la fama, se acercaba y me decía, venite a Chivas, acá te necesitamos. Y venía el presi y le decía, aléjate cabrón de mis niños, recordó. México femenil sub-20 a octavos en el mundial. ¿Cuándo? ¿A qué hora y contra quién jugará? La selección mexicana femenil sub-20 ha asegurado su paso en los octavos de final del mundial sub-20 femenino, a pesar de caer 1-0 ante Colombia en su tercer partido de la fase de grupos. A pesar de la derrota, México avanzó como segundo lugar del grupo A gracias a un dramático desempate con Camerún, decidido por el criterio de tarjetas amarillas. Un duelo complicado ante Colombia. El encuentro inició con ambos equipos buscando el control del balón. Aunque Colombia tuvo mayor posesión en los primeros minutos, México respondió con peligrosos intentos desde temprano. Al minuto 12, Paola García estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que rozó el poste, lo que mostraba la intención ofensiva del equipo mexicano. Sin embargo, las cafetaleras se redimieron al conseguir el único gol del encuentro por parte de María Álvarez en el minuto 46 del primer tiempo, quedándose así con el liderato del grupo A. Al 50 del reloj, las de Conmebol tuvieron la oportunidad de adelantarse con un penalti, pero Linda Caicedo falló, enviando el balón desviado del poste derecho. Con esta derrota, el tricolor terminó empatado con Camerún en puntos y diferencia de goles. Sin embargo, el criterio de desempate fue las tarjetas amarillas recibidas durante la fase de grupos. Camerún acumuló tres, mientras que México solo una. Esto permitió al equipo dirigido por Ana Galindo avanzar a la siguiente ronda como segundo lugar del grupo. Próximo reto. Brasil o Canadá. La selección mexicana femenil ahora se enfrentará en los octavos de final contra Brasil en duelo que tendrá lugar el miércoles 11 de septiembre a las 19 horas. Sin embargo, existe la posibilidad de que su rival cambie, dependiendo del resultado del duelo entre Canadá y Brasil que comparten el grupo B. Si Canadá vence a Brasil, el equipo norteamericano sería el próximo rival del tri. El partido entre México y Brasil o Canadá será transmitido en televisión abierta a través de Canal 9, además de la señal de TUDN en sistema de cable. Los aficionados también podrán seguir el encuentro a través de la plataforma de streaming VIX. México Femenil Sub-20, una generación prometedora. Esta participación mundialista es un nuevo capítulo en la historia de éxito de la categoría sub-20 de la selección mexicana femenil. Desde su debut en 2012, el equipo ha sido una constante en los mundiales, logrando clasificar en nueve ocasiones consecutivas. La meta para este equipo no es solo avanzar a octavos, sino superar su mejor actuación histórica cuando alcanzaron el quinto lugar en el Mundial de Papua Nueva Guinea 2016. Bajo la dirección de Ana Galindo, el equipo ha mostrado que puede competir a nivel internacional y el partido de octavos de final será una nueva oportunidad para consolidarse aún más. Si logran vencer a su próximo rival, el equipo mexicano podría enfrentarse a selecciones como España, Estados Unidos o Paraguay en las siguientes rondas, lo que representaría un desafío mayor en su camino hacia la gloria. Por otro lado, al estilo NFL se prepara un nuevo bar para la Liga MX. Se espera una evolución total y al estilo NFL se prepara un nuevo bar para la Liga MX con modificaciones realmente interesantes. Se espera que desde la Comisión de Arbitraje, además de la Federación Mexicana de Fútbol, hagan renovaciones y quieran ser punta de lanza para mostrar nuevas funciones en la tecnología. De acuerdo con información de W Deportes, indican que la Liga MX en un futuro cercano podría ser la primera liga en implementar la nueva versión del bar, mismo donde tendría mayor protagonismo tanto para los jugadores como los directores técnicos, quienes tendrían una injerencia directa en el juego. Por otro lado, dentro del 2025 se tiene planeado que durante toda la temporada el bar ya se puede usar en la Liga MX Femenil. Recordar que actualmente únicamente está habilitado dentro de la liguilla y fase final del certamen, en tanto que se espera que también tenga cabida para usarse en la Liga de Expansión MX. La realidad es que se vienen cambios importantes en la forma en la que se ha estado utilizando el bar, mismo que ya se ha visto dentro de la Copa del Mundo Sub-20 en su rama femenil que se está llevando a cabo en Colombia, una situación que podría ser más al estilo de los deportes que se pueden ver en Estados Unidos. ¿Qué modificaciones se avecinan? Es así que se prepara el nuevo bar para la Liga MX. Todo parece indicar que será para el 2025 cuando comiencen estas modificaciones y que serán importantes para momentos clave dentro de cada partido. Una situación que se espera preparar para la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. En esta nueva versión del bar se permite a técnicos y futbolistas pedir la revisión de jugadas. Cada uno de los clubes tendrán dos oportunidades en cada uno de los tiempos y será a través de una tarjeta. Será una especie de desafío que le harán saber al árbitro que esté en el terreno de juego. Mientras que en el caso de ganar el Challenge, el equipo no perderá esa oportunidad, es decir, seguirá teniendo.